En este pequeño vídeo vamos a dar unos conceptos breves y elementales sobre el contenido de la Trinidad en la religión hinduista o sea, la Trimurti Hindu que está constituida por Brahma, Shiva y Vishnu Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky Como es bien sabido, esta filósofa es la fundadora de la sociedad teosófica Escribió muchísimos libros, el principal de los cuales es la Doctrina Secreta que son seis tomos y es una auténtica enciclopedia de conocimientos filosóficos y metafísicos En ella la señora Blavatsky da las claves para la decodificación de todos los libros sagrados Las claves esotéricas que son principalmente la teológica, la cosmológica, la antropológica, la astronómica o astrológica la fisiológica, la matemática o numerológica y la iniciática Así pues, ella ha hecho una contribución muy grande puesto que ya de esta forma se evita la lectura literal de los libros sagrados que como está encriptada, es simbólica y ya está un poco pasada de moda puesto que es muy infantil, es muy ingenua Así que el verdadero significado de los libros sagrados se encuentra utilizando las claves que han sido ya presentadas al público en general por la mayoría de las escuelas esotéricas en Occidente Pero miremos lo que dice este glosario teosófico que es un resumen muy interesante de todos los conocimientos de la teosofía Dice lo siguiente sobre Brahma El estudiante de esoterismo tiene que distinguir entre Brahma neutro y Brahma masculino con tilde o sea, el creador del panteón indo El primero, Brahma o Brahman es el impersonal, supremo e incognoscible principio del universo de cuya esencia todo emana y a lo cual todo vuelve y que es incorpóreo, inmaterial, innato, eterno, sin principio ni fin Así pues, es omnipresente, omnipenetrante Anima desde el dios más encumbrado hasta el más diminuto más átomo universal Así que Brahma neutro con a final breve o Brahman es lo supremo, lo absoluto la suprema divinidad el espíritu universal y eterno que llena, penetra, sostiene y anima todo el universo es pues, principio y fin de todos los seres pues todos emanan de él y a él, todos vuelven al terminar la manifestación Sin embargo, en algunos pasajes de las obras hindúes como el Gavagavad Gita la voz Brahma equivale a naturaleza o materia y en otros libros parece significar los Vedas así que para más adicciones también debe consultarse los diccionarios esotéricos pero veamos que es lo que dice este dicario ya mencionado, glosario teosófico sobre el concepto de Shiva Shiva es la tercera persona de la Trimurti o Trinidad India es un dios de primer orden y en su carácter de destructor es más elevado que Vishnu que es el conservador puesto que destruye solamente para regenerarse en un plano superior nace como Rudra el Kumara y es el patrón de todos los yogis siendo llamado como tal Mahayogi el gran azeta sus títulos son muy expresivos se le llama el de los tres ojos el gran dios y otros muchos más y ahora miremos lo que dice el glosario teosófico sobre el término de Vishnu dice es la segunda persona de la Trimurti o Trinidad India compuesta de Brahma, Vishnu y Shiva la palabra Vishnu proviene de la raíz Vish que significa penetrar y llenar en el Rig Veda que es uno de los más interesantes libros de la India Vishnu no es un dios elevado sino simplemente una manifestación de la energía solar y es descrito entre comillas cruzando a grandes trancos las siete regiones del universo en tres pasos y envolviendo todas las cosas con polvo de rayos de luz sin embargo cualquiera que sean los otros seis significados cultos de esta declaración esto se refiere a la misma clase de tipos que los siete y diez sefirotes de la Cábala y que los siete y tres orificios del perfecto adancasmo que es el el proyecto humano es el hombre y que los siete principios y la tríada exterior del hombre etc así que andando los tiempos este tipo místico llega a ser un gran dios el conservador y renovador el de entre comillas el de los mis nombres y se le representa a sí mismo descansando sobre la serpiente ananda que en fin que es símbolo de la eternidad y otras veces está representado cabalgando en la gigantesca ave garuda que esotéricamente es el símbolo del gran ciclo o sea de la manifestación o el maja calpa así que es la manifestación de la energía solar motivo por el cual es considerado como jefe de los dioses solares en otros libros hindúes que son los puranas en la personificación de la cualidad positiva y es también el creador y supremo dios así que como tal tiene tres condiciones primero participa la condición de Brahma que es el creador activo segundo la de Vishnu mismo que es el conservador y tercero la de Shiva o Rudra el poder destructor Arama se lo pinta en una figura de cuatro brazos teniendo en sus manos una concha un disco una masa y un loto este dios pues ha tenido diez taras o encarnaciones de las cuales la principal figura es en figura de Krishna el protagonista del Bhagavad Gita esto pues es un breve resumen del significado esotérico de la Trimurti y dos